Con el grito que encausa tanta alegría a la Concepción de María, los estudiantes dieron la bienvenida a las fiestas marianas y a la temporada de fiestas de fin de año. Nos sentimos muy orgullosos los del Colegio Público de Belo Horizonte, ya que además de enseñarnos y de enseñarnos buenos talentos, nos están enseñando buenos valores. ¿A qué? Estamos dando el inicio de la Navidad y el inicio de la gritería. Esto nos ayuda a fortalecernos y a desarrollar nuestros valores. Este festival fue protagonizado por alumnos de las modalidades de primaria y secundaria del Colegio Belo Horizonte, con el objetivo de incentivar el espíritu de la Navidad y la celebración de la gritería. Estamos celebrando ese nacimiento a nuestro amado Señor Jesús y también a nuestra madre, la Virgen María también. Juntos pues hemos dedicado esta cantata y a la vez también esta serenata que le vamos a dedicar a nuestra madre, la Virgen María. Bueno, el día de hoy estamos súper contentos, súper alegres de estar celebrando un año más a nuestra Virgen María. Sobre todo estamos haciendo lo que es la conjugación entre los ejes de indicadores de logro que está la clase de talleres de arte y cultura. El proceso que estos muchachos han venido es de dos meses, conforme a la planificación de las programaciones de los EPI. Ellos han venido seleccionando su tema musical, su vestuario, sobre todo, pero sobre todo lo que a nosotros nos gusta es el ambiente navideño que ellos el día de hoy están presentando. Son más de 900 alumnos de este centro educativo que compartieron una mañana amena y de sana recreación con docentes, quienes le cantaron a la Virgen al son de chicheros. Sina y Espinosa, TV Noticias.